Luego de las denuncias de usuarios que reclaman porque llaman al call center para reservar horas médicas a los centros de salud familiar y nadie les responde, la directora de salud municipal de OZONO, doctora Jimena Cuña, respondió que efectivamente hay falta de personal. Es un problema que se subsita desde hace mucho tiempo, que es que desde un cuarto para las ocho hasta las diez de la mañana se colapsan las líneas, las seis líneas que existen, pero se sumó de que salió una persona con prenatal. Entonces, al salir una persona con prenatal, como fue improvisado, introspectivo, porque en general uno planifica cuándo va a salir con prenatal, pero esto no, ya tuvimos que, no es cierto, preparar a una persona de un centro de salud para que vaya. Y esto durante esta semana se le va a colocar un refuerzo además. O sea, dos personas van a ir al call center. La doctora Cuña asegura que han tratado de agilizar el tema y para responder a los usuarios se ha grabado un mensaje cuando no se les puede atender. Por otra parte, igual se les colocó un mensaje. Cada vez que no te pueden contestar sale un mensaje diciendo que esperes en línea o que vuelvas a llamar porque están trabajando, porque lo que decían en los reclamos anteriores era que no les contestaban el teléfono. Y al no contestar el teléfono era como si nadie los quisiese vender. Entonces pusimos un mensaje ahora para decirles que estamos ahí trabajando y que estamos contestando, pero las líneas están colapsadas. Otro de los temas que asumió la directora de Salud Municipal de Osorno obedece a la falta de medicamentos que últimamente se está registrando en la farmacia vecinal. Yo me enteré de eso en realidad de vacaciones. Entonces, llegando de vacaciones, inmediatamente llamé a una reunión. Me reuní también con la administración municipal y con control, ¿no es cierto?, para ver de qué forma nosotros podíamos mejorar el proceso o agilizar los procesos de compra de medicamentos. El tema está que se le coloca siempre al medicamento un precio mínimo y un precio máximo para que no tengas esto, que valgan más que en la farmacia, nosotros en la farmacia común y corriente. Y algunos laboratorios, bueno, colocan un peso más. Al colocarle tú uno o dos pesos más tienes que volver a hacer todo el proceso de nuevo. Y eso era lo que estábamos haciendo. Entonces, obviamente, mientras llegan los medicamentos, mientras llaman, es 15, 20 días, un mes. Y eso es excesivo. Pero nos dieron la posibilidad que si no nos resulta ahí y queda la línea desierta, nosotros podemos hacer un trato directo con la línea desierta. Y eso sería más rapidez. La autora Jimena Acuña se comprometió a revisar estas denuncias y llamó a la paciencia y a la comprensión de los usuarios que, según sus dichos, están trabajando para superar los problemas que se han presentado últimamente en la salud municipal de Osorno. La autora Jimena Acuña